Como parte del firme objetivo del gobierno de Morelia de brindar a la gente la información necesaria para prevenir y así identificar los efectos de la contingencia del COVID-19, la campaña de entrega de trípticos, colocación de carteles, avanza de forma satisfactoria por todo el municipio, tanto en domicilios como en establecimientos. El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, consciente del papel trascendental que ocupa en la sociedad para la aminoración del impacto por esta situación mundial, ha dirigido un intenso movimiento de carácter informativo con el objetivo de que la sociedad conozca los lineamientos preventivos de la Secretaría de Salud Federal y adopte las acciones necesarias para su protección. Funcionarios de la administración municipal continuaron el recorrido por diversas zonas de Morelia en donde colocaron carteles en establecimientos comerciales como restaurantes, los cuales detallan la técnica correcta para el lavado de manos, además de recordarle a los dueños de dichos negocios la necesidad de mantener una distancia de alrededor de 1.5 metros entre mesas y la importancia de contar con gel desinfectante. Informo para Red 113, Javier Magaña.